¡¿Dónde estamos?! ¡En una nave! ¡En una nave! ¡Está estopeando! ¡Sí! ¡¿Por qué se mueve así?! ¡Y claro que tengo un pico en el micro! ¡Yo también! ¡Échame la espada! ¡No tengo miedo! ¡¿Por qué se mueve así?! ¡Shh! ¡¿Dónde estamos?! ¿Dónde estamos? Nos fuimos atrás. ¿Dónde estamos? ¿Es un dinosaurio? ¡En serio! ¡No estamos en un museo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Pendido dinosaurio! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Yo pensé que era más fácil! ¡No! ¡Ay! ¡La escultura del museo es más! ¡Se mueve menos, mejor dicho! ¡No! ¡No gustó el dinosaurio! ¡Sí! ¡Eso fue horrible! ¡La próxima vez creo que va a ser peor! ¡Es claro! ¿Ahora dónde vamos a teletransportarnos? Creo que esto va a ser ahora peor. ¡Oye! ¡Sedriando! ¡Creo que es trío! ¡Cámbito! 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 ¡Almar la cuota! ¿Es en serio? ¡Cámbito! 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 ¡Genial! ¡Eso! ¡Cámbito! ¡Cámbito! ¡Combito! ¡Cámbito! ¡Vamos allá ustedes! ¡Sí! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? ¡Sí! A 1903 Tony Stark ¿Dónde estás? Capitán América Toca Tony Stark, a ver Tócalo Yo soy tócalo, ¿no me ves? Yo te toco Pero ¿por qué no haces nada? ¿Por qué llames? Bueno Tony Stark ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Por qué no te mueves? Capitán América Capitán América, mira cómo mueves ¡Como una lilia! ¡Toca! ¡Pelea! ¡No saben pelear ustedes! ¡Pelea! 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 ¡To! ¡¿Y por qué estás ahí? ¡Ya pasa! ¡Ve están focando! ¿Estás niña? ¡Oye! ¡Ya me vas a... ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Moco de aranca! ¡Capitán América! ¡Lárgate! ¡Eres un poco de aranca! ¡Capitán América! ¡Lárgame cabeza de... ¡Cabeza hueca! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tó! ¡Tú! ¡No sabes mover! ¿Eres tú? Capitán América, ¿qué haces? No, yo no te toqué, tú me tocaste Sí, tú me tocaste ¡Ay, sí, cómo no! Cabezas huecas, chavales ¡Ay, sí, cómo no! ¡Eres un chaval! ¡La caída de asga! ¡Sí! ¡Chaval! Si no me iba a la gente para ir No se salió a la gente, no se salió a la gente No se salió a la gente No nos mandaron, no tenemos que seguir La vida es así Igual, vamos, damas, amigas Sabríamos que fuera un día Vamos, a los pe ㅋㅋㅋㅋ Larosoft en la vida Pasamos fiestos pa' ởrrer a mi casa Delante con andro y tu shoe Delante con etero Manos salís como sur Sportero Las manos a SOR Y mi pierna un infarto exactero ¡Mira! ¡Viol! Oh, oh Oh, oh Sube la mano y grita Sube la música que llega a las fiestas Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando al aire, se entiende la gente Ya Sube la música Esto fue tan bacano Sube la mano y grita Muy bacán, muy bacán. Oye, por cierto, lo estamos haciendo. ¿Qué pasó aquí? Los dos a estos. ¡Mal! Voy a esperar. Voy a esperar. Aquí estoy. Y... Esto se ha destruido. ¡Mal! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo llegaremos? Si no tenemos forma, entonces... Esto se destruyó. No sé. Esto se destruyó. Y destruyó a alguien. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡No! ¿Quién es el culpable? ¿Y abajo dónde nos va a llevar esta máquina? Creo que nos va a llevar otra máquina. ¿Al 1913? ¡No! ¡Sultáplica! No sé si es. ¿Dónde están los superhéroes? ¿Dónde están? Aquí estoy... Vengan! ¡Yo soy el amo del mundo! ¡Que vengan para acá! Esos superhéroes no sirven para nada. les voy a aplastar vengan vengan aquí estoy aquí me quiero vengan no se les ha afectado que se me dio chao viva a ese hombre viva a lo que viva caigo oye entiéndelo soy pido jajaja eso fue genial y es viejo si esa nave fue gigante fue super oh si fue fácil de levantar ma hola chicos estaban perdidos como estan? mucho trabajo o que? hola papas jajajajaja ay no que calor tan macho pero tan macho que día tan cabroso ah una cosa tan terrible y como fue lo que nos trajo aquí si y y por eso llegamos a los dinosaurios en la yardoria en la ciudad donde nos acabamos de la fiesta y tambien al dragón al hombre negro y al espacio y donde estoy el otro miro para el cielo me mira la gente para ellos yo soy diferente los gritos rebotan la vida de frente la pelota me grita te toca las piernas me ruegan que no pero el alma me ordena que si la vida es así y si voy a morir moriré de primero sabiendo que soy un guerrero mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder en mi casa yo corro adelante el tonómetro corre de noventa a cero no importa yo sé lo que quiero persigo el balón con las manos en el corazón asustado me mira el portero las manos al sol y en mi pierna con impacto es entero Sube la mano y grita gol chauffe la musica que llega a la fiesta se pone caliente la casa está llena de gente sigue bailando en el aire y se siente el ambiente lleva las manos al sol Con el alma gritador Yeah Sube la mano el gritador Sube la mano el gritador Calienta mi yao I'm the try No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací I'm inspired No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbré I'm the try No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací I'm inspired No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbré Oh, 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 oh Sube la mano el gritador Miro para el cielo, me mira la gente Para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente Poner a gritar Yeah Yo quiero ganar y a la gente Poner a gritar Oh, 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 oh ¡Colombia! ¡Colombia!